Trajimos una jornada de salud y tuvimos mucha gente, muchos niños, alrededor de 30 niños que vinieron a completar su esquema de vacunación. Tuvimos al Capacit, que vino a hacer detección de prueba rápida de VIH, sífilis y hepatitis C. Y tuvimos al Instituto Sonorense de la Mujer también, que vinieron ellas a dar asesorías con problemas de violencia familiar y problemas sobre todo para la mujer. Fue una jornada muy concurrida, sí tuvimos mucha gente, fue una gran estrategia hacerlo en este parque, porque la gente que va al Tianguis, pues por aquí pasa y por aquí le estuvimos llamando. Y sí, muy satisfechas porque estuvimos aquí desde las 9 de la mañana y mucha gente acudió, adulto mayor y joven y niño, mujer, hombre, acudieron a la jornada de salud.